Música 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 Ponte guía a los míos Música 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 El chaval que se ha comprado el chote, ¿no? El chaval ese más allá, sí, no con la mitad. Y para ir o bien detrás, seis dos cortes. Y el galero viene por aquí. ¿Viene Javier a estar? Sí... La versión de... El jugador es el jugador, y el jugador es el jugador. Y el jugador es el jugador, el jugador es el jugador. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos, monstruos! ¡Ahí está el monstruo! ¡Venga! ¡Vamos, monstruos! ¡Mira! ¡Por eso no le doy! No, 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 no. La Cámara de la Cámara es el que viene ahora el parque cerrado que no corra segundo han roto lo que sea paco, ¿tú sabes que piensas que hay una necesidad? ¿puedes? lo que tienen que poner es como en la bolsa primero los malos ya es lo que tienen que hacer mira abajo la pantalla paralímpico si, ahora, ahora aquí pone el reno 11 si, pero tiene el reno 5 si, tiene el reno 5 mire, de niño busquen la peleta ¿fueras? coño, niño lleva gasolina con ganas ¿eh? ¡hombre! estamos listos sí, sí, sí ¡es un hombre! también debería andar ¿no? también debería andar ¿no? ¿no? Estaba asustado, no se le rompa, ¿no? ¡El ángel! ¡El ángel! Está ahí, no ha salido de nuevo en la roja, ¿eh? Ese Gimé le conocí por el 5 o 6 Jaime S, de la planta cara Este le da risa Pero se le da aislita Es el 3 ¡Muera el patro delante y va! ¡El patro delante y va! ¡Vale! ¡La mesa es todo especial, ¿verdad? ¡Qué tío! Yo también iba a tragar a otra gente No, no, es igual ...es tres colores... ¡Gracias! 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 ¡Muché! ¡Muché! ¡No pasa nada! ¡El gran ha salido! ¡Muché! ¡Ya! ¡Paco! ¡Se ha copiado! ¡Sí! ¡Se ha copiado! ¡Sí! ¡No te copies que... ¿Está bien? Ah, ahí está Ah, claro, yo te iré Ah, claro, yo te iré Ah, claro, yo te iré